Diversos sectores de la población de Puerto Rico se alistan para iniciar protestas contra la juramentación de la Secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, como gobernadora de la isla. La asunción de Vásquez en el cargo se produjo luego de que el Tribunal Supremo declarara como inconstitucional el nombramiento como gobernante de Pedro Pierluisi, elegido por Rosselló, para sustituirlo en el cargo. En ese sentido, el nombramiento de Wanda Vásquez genera suspicacia ya que muchos puertorriqueños ven en ella una extensión del mandato del anterior gobernante. El millonario financista estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores, fue hallado muerto en prisión este sábado mientras aguardaba su juicio, informaron medios norteamericanos. Su cuerpo fue hallado alrededor de las 6.30 de la mañana de este sábado y llevado a un hospital en Nueva York donde fue declarado muerto, agregó en un comunicado la oficina de medicina forense de esta ciudad. Su cuerpo fue hallado alrededor de las 6.30 de la mañana de este sábado y llevado a un hospital en Nueva York donde fue declarado muerto, agregó en un comunicado la oficina de medicina forense de esta ciudad. Sin embargo, no se informó la causa de su fallecimiento, por lo que iniciarán una investigación médica. Epstein ya había sido hallado en su celda el mes pasado inconsciente y con marcas en el cuello después de un aparente intento de quitarse la vida. Unos dos millones y medio de fieles musulmanes cumplieron este sábado con el principal rito del Hash subiendo al monte Araf, al este de la Meca, entre medidas de seguridad y bajo una tormenta estival, razón por la cual las autoridades advirtieron a los peregrinos que tomen precauciones. Los peregrinos vestidos con ropa sencilla de color blanco sin costura hacen este sábado el rito de estar de pie que consiste en reflexionar y hacer súplicas a Dios desde la madrugada hasta la puesta del sol en el monte donde la tradición musulmana relata que el profeta Mahoma pronunció su último sermón hace 14 siglos. Para Telenoticias, Rosemary Guerrero.